Es que iba este río secándose y me recuerdo una vez que yo fui para el baño mientras mi abuelo se estaba bañando y ya tú sabes, pop, bola. Si tú regresarías al pasado, ¿tú cambiarías eso o cambiarías otra cosa? Yo no lo cambiaría porque es que me recordó lo mucho que me gustaban las pasas. Pero luego, pero tengo hambre. ¿Dónde tú parqueaste el carro? Allá abajo. Ok. De hecho, ahora quiero comerme unas pasas. Así de hambre tengo ahí. ¡No, no, no, no! ¡Ah, ya, Ángel! ¿Le dieron a Ángel? ¡Ciablo! ¿Le dieron a Ángel? ¡Ah! ¿Y este? ¿Quién es este? Montense en este carro. Esta fuerza se me hace muy difícil cerrarla. ¿Quién tú eres? Mira, yo vengo del futuro para salvar el pasado. Ángel está en problema y nosotros lo vamos a salvar. Ya está seteado. Octubre 10, 2011. Un par de minutitos. Atrás, en el pasado, mi gente. Tú, aguanta esto. ¿Qué es esto? Apriétalo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡No, no, no! 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 Aquí lo que dice es... Todo está bien. Sí. Yo lo entiendo. ¡Cuidao, cuidao, 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 cuidao! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, diablo! ¡Eramos nosotros! ¡Eramos nosotros! ¡Ay! ¡Ah! ¡Fuck this video, dude! ¡Ah! I hurt it again. ¡Fuck this video, dude! ¡Cabro! Más vale que apetece en este video People got hurt